Desde el Teatrico les tengo una muy buena información para los apasionados de la moda porque 22 talleres y 12 conferencias harán parte del pabellón del conocimiento UPV Inex Moda en la feria de moda más importante de Suramérica. Una programación gratuita diseñada por Inex Moda en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana se llevará a cabo en el Teatro Metropolitano para asistentes a la feria que les permitirá entender las nuevas maneras en que los actores del sector moda pueden encaminarse hacia el futuro para ser más competitivos. El proceso de compra de materiales e insumos, de diseño, de producción, de distribución, de comercialización y de conexión con el corazón del cliente. Los talleres permitirán a los asistentes vivir un espacio participativo y de interacción. Conferencias en el Teatro Metropolitano gratuitas, sin previa inscripción, el gusto de estar allí presentes desde las 9 de la mañana todos los días y el jueves 27 de julio tendremos los talleres empresariales que están dirigidos a las personas que están dentro de la feria, empresarios con escarapela. La cuota académica de la Semana de la Moda de Colombia busca impactar cerca de 40 mil personas vía streaming y aproximadamente 9 mil visitantes de manera presencial durante los tres días de la feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!